La verdad, Gabriel, que de entrada ese domingo todos nos alertamos con lo que estaba pasando, pero estar en el lugar te alarma aún más, porque como vos decís, el primer video que tiene mucha viralización es el de la detención de Leo, cuñado de Ismael, que él a los gritos pide el paso en este video que se viralice, soy Leo, que es lo que a él lo salva de terminar detenido aparte de una actitud muy heroica de su mamá que se puso frente al móvil y pidió que se lo llevara. Distinto el caso de Ismael, que no hay muchas imágenes de Ismael, porque Ismael es el que firmó toda la secuencia, por eso esta decisión o este ensañamiento de la policía con Ismael, que lo reducen frente al hospital, ahí es donde le pegan el cacheporrazo en la vista, que eso nos preocupa muchísimo, le pisan con los bolsegos los dedos, que es lo que tiene el dos dedos esginzado y los otros golpes. Y lo llevan a la comisaría de Juárez, a donde se va la familia, a pedir explicación y a pedir la libertad. Y lo sacan como si fuera una operación clandestina, como quisieron hacer conmigo en una de mis detenciones, para simular llevarlo a otro lado. Cuando la familia advierte, porque un vecino le cuenta que lo estaban sacando, la policía le informa que lo llevaban a Lomitas a disposición del juez. Inmediatamente, a través de la doctora Herrera de Lomitas, le pido que se constituya en la comisaría, eran ya horas altas de la noche, y no estaba Ismael. En ese interín, a mí me hacen una nota en TN, que fue el salvavidas de vida de Ismael, porque ahí aparece el rumor de que estaba en Chiriguá. Pero uno dudaba a Gabriel, porque bueno, viste que te dicen mentiras, ¿verdad? Entonces uno termina diciendo, ¿dónde está Ismael? Se presentó la escarcelación y bueno, con mi llegada inmediatamente procedieron a liberarlo, 12 del mediodía, 12, 30 del lunes. Pero al verlo salir a Ismael, es más, yo primero lo visito adentro, pido verlo como abogada, y cuando veo su rostro y que se toma las costillas, porque no puede moverse el dolor en las costillas, es donde yo pongo que está preso y posteo las imágenes, con el permiso de Ismael. Pero cuando sale Ismael y nos cuenta que lo llevaron a un descampado en la pista de aviación de Juárez, que le hincaban los dedos en la garganta para paralizar su respiración y en los testículos para obligarlo a darle la clave de su teléfono, que obviamente accedió porque lo amenazaron de muerte, porque incluso en el transcurso de esas torturas veían una luz de una moto acercarse, entonces le dijeron que si se acercaba más lo mataban a él y al de la moto, entonces cuenta Ismael que él no sabía si el de la moto era su esposa, un familiar, así que tenía un pánico, un terror, y accede a darle su clave del teléfono, por lo que la policía procedió a borrar todos los videos de la secuencia de su almacenamiento y también de la papelera de recibir. O sea, que no querían que haya rastros. Y eso nos da el indicio de que este relato armado, porque esa conferencia de prensa armada por la policía, sabemos que cuando ellos se la ven como entre la espada y la pared, enseguida aparece en esa conferencia para montar un relato que no tiene nada que ver con la realidad. Y lo más grave lo vivimos ayer, yo ayer a la mañana emprendo el regreso, paso por Lomita, hablar con la abogada para ver cómo seguimos, por Yema, que había en otros casos de abuso que todavía no van a cerrar la luz, creyendo, dejándolo en el hospital a Ismael con su esposa que lo iban a trasladar porque estaba pedida la derivación y porque, digo, no había otro margen de actuación del Ministerio de Salud. Y eran las 10 de la noche, Ismael le dijeron que no lo iban a trasladar. Motivo por el que procedo a hacer un vivo y hacerlo responsable al mismo Yildo Infran, al Ministro de Gobierno, a las autoridades, porque la verdad que es un abandono de personas. Porque Ismael estaba largando coágulos de sangre por la nariz y el médico de Juárez le dijo esto es urgente porque se puede dar algún tipo de infección porque esos coágulos podrían venir o del golpe de la vista o del mismo golpe de la nariz. Ismael tiene golpe en las costillas, en la rodilla, en la espalda, en el hombro, en el codo. O sea, no partieron en dos. Y después del vivo, a la media hora, llaman a Lorena y le dicen que a las dos de la mañana salían para acá y gracias a Dios a las ocho llegaron y en este momento están en el hospital central con todos los estudios que le tienen que hacer. Gabriela, ¿de qué acusan concretamente a este muchacho? ¿Cuál es el delito que ellos le imputan? Y bueno, como siempre, Gabriel nos pasó a todos. Resistencia a la autoridad, atentado, intimidación pública. Ellos, cuando yo le cuestiono al jefe de la policía que estaba ahí, el segundo de la zonal, que es GON, le digo, pero ¿por qué el parte de la conferencia de prensa de la policía habla de que esta gente quiso golpear o que golpeó a la mujer protagonista del accidente con el menor? Y porque es la denuncia de esta docente. Entonces le digo, pero es la denuncia, es la versión de ella, ¿por qué no ponen las dos versiones? ¿Por qué dan por cierto? Porque le digo, ¿usted vio? Le dije, no, nadie vio. Entonces hay un discurso armado, ahora salieron a decir en el portal de la radio de la policía que hay dos policías lesionados, eso es mentira, es absolutamente mentira, porque están todos los videos de la secuencia. Entonces hay un relato oficial, pero a mí lo que más me preocupa que yo estoy por ver de ponerme en contacto con los organismos de derecho humano es la indefensión de la gente actual. Los jóvenes te dicen, Leo decía, yo no consumo droga y no me voy a suicidar porque acá los jóvenes aparecen con exceso de droga y por eso aparecen muertos jóvenes que algunos se drogan y otros dicen que no se drogan o por los suicidios. Entonces no tienen a quién recurrir. Por eso es importante armar una red de contención de derechos humanos para acompañar a estos pueblos porque está la discriminación del derecho del criollo contra el derecho del originario. Está la discriminación y lo vemos también a nivel nacional, el presidente que puede pagar un millón seiscientos, que le dan todos los beneficios, que dice el fiscal que el presidente tiene los mismos derechos que el resto de los argentinos y las obligaciones, digo, nosotros sabemos bien que no tenemos los mismos derechos que tiene el presidente acá en Formosa. Entonces tenemos que tratar de construir una provincia más equitativa y ahí nos toca a todos, Gabriel, a todos, a los abogados, hay que buscar abogados que sean más empáticos con los que estamos viviendo, tenemos que buscar, como hacen ustedes, el periodismo que se hace eco, tenemos que buscar profesionales de la salud que nos den una mano, digo, tenemos que hacer una importante red de auxilio de derechos humanos y con toda esta gente porque es dramático lo que se vive. Gabriela, a ver, el problema es que cuando la policía dice esto pasó y acá están los testigos que son otros policías, a partir de ahí o termina la condena del acusado o termina la destitución de los policías, es decir, si el policía se presta a mentir de esta manera creando un falso testimonio y una causa armada, o termina en que estos policías tienen que irse de la institución y sus jefes o los que les dieron esa instrucción también, o termina con la condena de las personas imputadas, porque si el policía mintió, si el testimonio es falso, bueno, tiene que pagar las consecuencias, porque ya es gravísimo. Que un ciudadano común sea un testigo falso es grave, pero que un policía lo haga es peor. A ver, nosotros pedimos, y mañana, no sé si se llegó a presentar ayer, porque yo estaba en ruta, pedimos un proyecto de declaración de la inmediata destitución del cuerpo de policía, digamos, del comando, de los jefes, y aparte el apartamiento de los policías involucrados que los tenemos identificados, Gamarra, Ayala, Díaz, Ubiarte, Cuellar y Miguel Benítez, que a quien protegen de una manera increíble, que fue uno de los más agresivos, como dice Imael, menos mal que tampoco iba en el móvil Gamarra, porque yo creo que no contaba la historia, porque en el parte dice que Benítez no iba en el móvil de traslado, y es mentira, Benítez estuvo torturando a Imael, y lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, y las comunidades están dispuestas a seguir hasta las últimas consecuencias, porque dijeron, esto no va a quedar así, porque hay otros jóvenes, antes de venirme, bueno, antes de la última reunión ahí en Juárez, se juntaron un grupo más de 40 mamás que decían que no quieren que pase nunca más esto, entonces, esto, a ver, a mí me pasó que me pusieron los mismos delitos que yo lesioné a policías, la verdad que, bueno, soy un poco jodida, pero no, no, imposible, no soy agresiva para nada, y después terminó el sobreseimiento, entonces, yo creo que nosotros lo que no tenemos que hacer, y lo repito hasta el altargo, que no hay que cansarse en esta guerra que tenemos, porque es una guerra, porque es una batalla muy desigual, pero tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias en los distintos niveles. Hay una denuncia que inmediatamente la diputada Mónica Frades se puso en contacto conmigo y presentó una denuncia junto a todo el bloque de la coalición cívica, donde está Ferraro, donde está la senadora de la coalición, donde está la diputada Oliveto y otros más que no recuerdo su apellido, haciendo la denuncia ante el INADI, y me parece que está bueno que se hagan eco en forma rápida, y me gustaría que nuestros diputados también se hagan eco. Si bien es cierto que el senador en Aidenoff, inmediatamente el domingo a la noche me llamó para preguntarme cuál era la situación, después yo le dije que haga algo en los organismos nacionales, le pedí, pero quedó ahí, y no nos tenemos que quedar ahí, porque si no, van a seguir avanzando con esta gente. Nos pasó cuando vino Pietragala. Si bien todos repudiamos lo que dijo Pietragala, todos sabemos, los que estábamos todos los días en los centros de aislamiento, que algo cambió después de la visita de Pietragala. Conseguimos que los mayores de 60 años no vayan a los centros, habíamos conseguido que los menores no vayan a los centros. Digo, pequeños logros, pero que en esta guerra titánica se van consiguiendo, pero tiene que ser con persistencia continua, resistencia, y convencidos de que es el camino y la lucha. Estamos en lucha. Y acá no podemos, es como en una guerra, no se puede descansar. Totalmente, totalmente de acuerdo Gabriela, y sí, los legisladores de todos los sectores de la oposición tienen que sumarse a la denuncia y plantear muy firmemente de que esto no puede seguir así. Ni la actitud de la policía, ni la actitud de los jueces que encubren a la policía, porque no puedo dejar de recordar que está demostrado, acreditado, lo de los testigos falsos que salen a repetición en 400, 500 causas, y ahora los jueces es como que se olvidaron, ya pasaron la página y no quieren investigar. Es decir, son cómplices, claramente son cómplices de esos excesos o de esas actitudes ilícitas, delictivas que cometen en las comisarías los jefes policiales. Los comisarios hacen lo que quieren y los jueces les permiten que hagan lo que quieran. Totalmente. Me decían ayer, porque yo mandé las copias del expediente, que incluso los testigos que pusieron en la causa son familiares de la mujer que sería la dirigente civilista. Pero yo, a ver, Gabriel, yo digo que frente a esta denuncia de tortura, creo que hasta los diputados oficialistas y funcionarios tendrían que levantar la voz y decir que no van a tolerar más, porque le puede pasar. Aunque se crean tan impunes, si toleramos los excesos de la fuerza y toleramos y admitimos y nos quedamos en silencio frente a hechos de tortura como los que denunció Ismael, somos cómplices, somos cómplices, peronistas, radicales, midistas, de izquierda o de derecha. Entonces, es muy grave que la sociedad e incluso los oficialistas que tendrían, que no salgan a pedir la cabeza del ministro, que no salgan a pedir la cabeza del jefe policía, pero que salgan a repudiar que en Formosa hay tortura, digo, porque si no, tienen un relato que enseguida te dicen, ah no, pero Macri, ah no, pero esto, ah no, pero lo otro. Reivindican muchísimo los avasallamientos, o sea, levantan la voz contra los avasallamientos en el proceso, pero no levantan la voz contra estos avasallamientos. Entonces, pareciera que solo hay una clase de derechos humanos. Pareciera que para algunos la vida de los originarios, la salud de los originarios, la libertad de todo el pueblo de Formosa, o sea, la salud de todo el pueblo de Formosa, no son derechos humanos. Entonces, ahí está la hipocresía del relato de los cómplices de Trump. Totalmente. Gabriela, gracias por tu testimonio. Vamos, como siempre, a seguir de cerca todo lo que vos estás denunciando y planteando y yo no tengo la menor duda que fue tu rapidísima reacción y tu decisión de irte al oeste lo que cambió esta historia, ¿no? Porque si no iba a ser un reclamo más de originarios que se quejan de atropellos policiales, pero que son olvidados al otro día. Te cuento una cosita. Ayer cuando me vine, un funcionario o empleado, no sé, de la comuna, hizo un posteo en un estado diciendo, bueno, ahora el pueblo ya está en paz porque se fue la Gabi Neme y es una lucha entre ella y los yildistas, nosotros no porque somos justicialistas, me dio mucha gracia, porque o sea que el discurso que nosotros decimos, que el yildo no es justicialista, bueno, lo dicen hasta su propia gente, ¿no? Entonces, sí, genera revuelo cuando vamos, porque vamos decidido, como le dije al comisario en Chiriguano, que quiero destacar la excelente atención en Chiriguano, con respeto, con derechos, nunca pusieron obstrucciones a poder hablar con Ismael, la verdad que es digno de destacar. Y te quiero decir algo antes de irme, acá tengo la celeste y blanca, hoy es el día de la escarapela, yo los invito a que hoy todos nos pongamos, aunque estemos encerrados en casa por el tema del censo, que todavía en casa no vinieron, pero pongámonos para sentirnos un poquito más patriota, para que así tomar las fuerzas para salir a defender nuestra patria con valentía. Gracias, Gabriela. Gracias a vos, buen día.